Bueno y ustedes pidieron las fotos de Miss y Mr. Supranational y hoy las hicimos. Aquí está Cecilia. Hola. Y Elvis, Elvis, Elvis. Saludos. Buenas noches mi gente, como ustedes lo pidieron se vienen las fotos de Miss y Mr. Supranational Panamá. Arreglo por Alex Oliveiro y como siempre Gino Roberto en el lente.